Y más me lo recuerdo, mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí. Santiago que dejé, con mi rancho querí, una de los mitos, charquiquecitos, ay, 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 sí, sí. Una de los mitos, charquiquecitos, ay, 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 sí, sí. Una de mis conias y bucas, cuando ya cansaste tanto andar, vuelva de nuevo al pan, a mi santidad, ay, 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 sí, sí. Vuelva de nuevo al pan, a mi santidad, ay, 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 sí, sí. Pa' donde nací, en la mejor querencia, y más me lo recuerdo, en mi santidad, ay, 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 ay. Y más me lo recuerdo, mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí. Y más me lo recuerdo, mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí. Santiago, que dejé, con mi rancho querido. Una de los mitos, charquiquecitos, ay, 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 sí, sí. Cuna de los mitos, charquiquecitos, ay, 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 sí, sí. Cuna de mis conias y bucas, cuando ya cansaste tanto andar, Vuelva de nuevo al pan, a mi santidad, ay, 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 sí, sí. Vuelva de nuevo al pan, a mi santidad, ay, 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 sí, sí. Forastero que va, Siempre quiere quedarse Y del suelo que erí, suele prendarse, ayayay, sí, sí. Y del suelo que erí, suele prendarse, ayayay, sí, sí. Si la muerte llega, no hay de morir contento. Mientras nos pide un chal, de mi Loreto, ayayay, sí, sí. Mientras nos pide un chal, de mi Loreto, ayayay, sí, sí. Cruzando de mi historia y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, Vuelva de nuevo al PAN, a mi Santiago, ayayay, sí, sí. Vuelva de nuevo al PAN, a mi Santiago, ayayay, sí, sí.